Bien amigos y continuamos con mucho más de idioma de deporte como siempre a través de Atel Americana de Televisión brindándote 30 minutos con lo mejor del maravilloso mundo del deporte. Sí señores, vamos a colocar a su disposición desde ya, como en todos nuestros programas lo hacemos, lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes con muchísimo cariño. Seguro que sí, vamos a colocar nuestro correo electrónico, lo estás viendo en pantalla, idioma deporte arroba atel punto tv, cualquier comentario, sugerencia o duda con muchísimo gusto lo vamos a canalizar a través de nuestro espacio y en el Twitter. También estamos en esa importante red social como arroba idioma deporte tv, lo estás viendo en pantalla en este momento, arroba idioma deporte tv también a través del Twitter, podemos interactuar en el Facebook, también tenemos nuestro espacio Alberto como idioma deporte, puedes ubicarnos a través de estas vías sociales. Y recuerden amigos fanáticos, seguirnos a través de nuestros Twitter personales, arroba albertoferrari17 y arroba eduinpalma. Y si desean ver nuestros programas en reposición, solamente tienen que ingresar a la página de YouTube y buscar en el motor de búsqueda idioma deporte tv y allí van a accesar directamente a nuestro canal con todos nuestros programas ya pregrabados. Efectivamente Alberto, amigos que nos sintonicen, este fin de semana se viene lo que es el All Star Weekend en la NBA, se cumple la primera parte de la temporada en el maravilloso mundo del baloncesto, como no es el mundo de los gigantes, como es la NBA, leía en la noche del día de ayer que hace 20 años la ciudad de Orlando albergó, cuando Shaquille O'Neal aún formaba parte del elenco de los, nada más y nada menos, los Orlando Magic, que se vuelve a cumplir 20 años después que Orlando sea la sede del partido de las Estrellas. El Angui Center será el escenario en el cual los mejores del Este se medirán contra los mejores de la conferencia del Oeste. Y hace 20 años, nada más y nada menos, se formaba el Dream Team, aquel Dream Team famoso de Barcelona 92. De igual manera, Magic Johnson decía adiós a las canchas luego de un problema de enfermedad que todos lo conocemos y lo cierto es que, bueno, se viene un All Star bien interesante y vamos a comentar un poco sobre eso. Vamos a analizar primero lo que fue la última jornada en torno a la primera parte de la campaña en la NBA y tenemos nada más y nada menos que el Miami Heat, el mejor equipo en este momento, la mejor marca en la NBA, visitaba o tenía como visitante nada más y nada menos que al elenco de los Knicks de Nueva York, el elenco de moda en este momento en la NBA. Estamos viendo pasajes de este encuentro. Jeremy Lin perdía la pelota y, bueno, la jugada magistral por parte del Miami Heat. Lo estamos viendo en pantalla, Mario Chalmers, como anotaba, clavaba ese balón. El show de LeBron James y Dwayne Wade no paran definitivamente de anotar, Alberto. Bueno, y 25 puntos en este juego para Chris Walsh, lamentablemente para el resto de los equipos de la NBA. Edwin, cuando no está uno, está el otro o está el otro. O está el otro. Definitivamente el victory haciendo desastres. Vemos a Mike D'Antoni furioso ante una jugada del elenco de los Knicks de Nueva York. Jeremy Lin, definitivamente el hombre de moda en la NBA en este momento. La Lin manía se hacía presente al anotar este encuentro. Lin falló 10 de 11 tiros y sabes lo que dijo, definitivamente unas palabras muy humildes. Es una experiencia de aprendizaje. Lo cierto es que ayer el Miami derrotaba cómodamente 102 por 88 al elenco de los Knicks. Chris Walsh, como tú lo comentabas, Alberto, con 25 puntos. Dwayne Wade lo agregó 22 y LeBron James terminó con 20 unidades. Básicamente más del 50% de los puntos los anotan estos tres importantes jugadores. Y queda el récord del Miami Heat en 27 y 7. Prácticamente lo han perdido. El mejor récord de la NBA en este momento para el elenco del sur de la Florida. También ayer San Antonio. San Antonio es un equipo con el cual muchas personas decían que la edad sería un factor en contra. Lo cierto es que San Antonio está viviendo un muy buen momento. Y ayer de nuevo, de la mano de Tim Duncan y compañía, superaron 114 por 99 a los Denver Nuggets. Ayer de John Blair. Empatólo fue de su marca personal. Nada más y nada menos que con 28 puntos. También hay que agregar que el francés Tony Parker tuvo 16 unidades guiando la ofensiva de los Spurs de San Antonio. Y con 33 puntos de Kevin Durant, el equipo del Thunder se impuso ante los Lakers de Los Ángeles 100 por 85. Son 12 juegos seguidos ganados para el elenco del Thunder de Oklahoma. De igual manera hay que agregar que Russell Westbrook, quien también estará durante este fin de semana de las estrellas en Vistiendo los Colores de la Conferencia del Oeste, tuvo 19 unidades. Una dupla letal. No en vano a Westbrook. Se le firmó por 90 millones de dólares en esta temporada. Sí, Atlanta Hawks se impuso 83 por 78 ante el equipo de Orlando Magic con 22 puntos de Josh Smith. Efectivamente, estamos viendo pasajes de este encuentro. Josh Smith se ha consolidado en las últimas tres temporadas como el mejor anotador, el líder ofensivo de parte de los Atlanta Hawks. Vemos un equipo bien interesante que pudo inclusive parar el freno o darle freno, nada más y nada menos que a un jugador potente en la pintura, como lo es el pivot Dwight Howard, quien de verdad que no pudo hacer mayor cosa ante el buen momento desempeñado por nada más y nada menos que los Jogos de Atlanta. Vemos a Janne Ropargo, quien fue también vital con esos triples para canalizar la ofensiva del elenco de Atlanta. El equipo de los Hawks sin Joe Johnson, sin su estrella, ganando. Sí, señores. Bueno, hablamos del partido de las estrellas, amigos, edición número 61 del encuentro que reúne lo mejor de lo mejor entre la conferencia oeste y la conferencia este en la NBA. Hay que destacar que, por supuesto, la edición 61 del encuentro de las estrellas va a tener nada más y nada menos a tres jugadores que debutan, como lo son Lul Den, el sudanés de Chicago Bulls, Andrew Guadala de Philadelphia y Roy Heaver de Indiana. Mientras que en el oeste, esto sería en el este, serán Andrew Bynum por los Lakers, de igual manera la Marcus Aldrich de Portland merecidísimo y el español Marc Gasol de Memphis. Hay que destacar, de igual manera, el favoritismo en este momento de la conferencia este sobre la conferencia oeste. Un equipo que va a contar con figuras de la talla de Dwayne Wade, de igual manera de LeBron James, Dwight Howard en lo que es la pintura de Rick Rose, como en lo que será el piloto armador, definitivamente creo que el este se va a imponer sobre el este. Bueno, mis fanáticos, les tenemos en este momento lo que es la frase del día y dice así. La tenemos en pantalla para todos ustedes a continuación. Dice así. Nunca subestimes el corazón de un campeón. Esto lo decía o Phil Jackson o su majestad Michael Jordan o Kobe Bryant o Rudy Tonjanovic. ¿Qué nos diría, Alberto? Bueno, muy interesante esta frase, bastante profunda. Y bueno, el que lo dijo es un conocedor del deporte. Sin duda alguna y del baloncesto. Hay que verlo en realidad que es así. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya volvemos con mucho más en la parte final de Idioma de Polo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!